Un suave plato de inspiración norteña. A pesar de su reciente creación, han merecido elogios de muchos paladares entendidos. Búscame, donde un sol, un fuego junto al mar, donde una flor se sienta en libertad, donde tú y yo pudiéramos soñar. Búscame, donde un sol, un fuego junto al mar, donde una flor se sienta en libertad, donde tú y yo pudiéramos soñar. Búscame, donde hay un sol, donde el señor del mar, donde el amor se pueda regalar, donde mi voz se escuche más y más. Que musicalmente prefiera a los cantantes más de moda hoy, Sergio y Estíbal. Le llamaban fiel y era como la tarde, tan dorada como el sol sobre la miel. Por su forma de decir, por su mirada, casi ingenua y procazaladez. Le llamaban fiel y ella lo sabía, lo sabía y explotaba su niñez. Hasta que un día a la tarde se lo dijo, cuídate, cuídate, cuídate. ¿Qué será de aquella piel de miel, qué será de su mirada, qué será cuando un asorio suelte, madure y partice su piel? En un día seducida por el aire, de la mano de la noche se marchó, y su piel que antaño fuera piel de lujo, en rebajas de enero quedó. Le llamaban fiel y ella lo sabía, lo sabía y explotaba su niñez. Hasta que un día a la tarde se lo dijo, cuídate, cuídate, cuídate. ¿Qué será de aquella piel de miel, qué será cuando un asorio suelte, madure y partice su piel? ¿Qué será de aquella piel de miel, qué será cuando un asorio suelte, madure y partice su piel? ¿Qué será de aquella piel de miel, qué será cuando un asorio suelte, madure y partice su piel? ¿Qué será cuando un asorio suelte, madure y partice su piel? Pero yo se ilustre la piel de piel a la kleinería y partice su piel. Entonces, quiero decir, como un asorio, Madure y Sounds, con un asorio suk cosería.